La Escuela Profesional de Nutrición Humana cumple 35 años de creación. Esta oportunidad, el día de hoy, estamos llevando a cabo un desfile con la participación tanto de los docentes como de los señores estudiantes. El día viernes tuvimos nuestra ceremonia central. El día jueves 13 tuvimos un programa de sensibilización en lo que corresponde a la alimentación y la salud llevada a cabo aquí en esta ciudad. ¿Cómo está el tema del campo laboral los ingresos de la salud? Mire, si hablamos del campo laboral, a nivel nacional, el profesional nutricionalista es bien valorado. Si tomamos en cuenta la reglamentación existente en el Ministerio de Salud, habría falta de profesionales en nutrición para satisfacer las leyes. Nosotros realizamos diversas actividades, dentro de ellas con punta de proyección social. Salimos a diferentes lugares, caso por ejemplo, se ha salido últimamente a Sácaro, donde también se ha realizado este tipo de eventos con el fin de que nuestra población tenga conocimientos de lo que corresponde a alimentación y nutrición y pueda tener una adecuada alimentación. Considerando que la región de Puno presenta casos de desnutrición, además de anemia, desde la Facultad de Nutrición, ¿cuáles son los proyectos que quizás de repente ayuden a mejorar a la región de Puno en cuanto a ello? En lo que corresponde a la universidad, nosotros, Facultad de Ciudad de Salud, Escuela Profesional de Nutrición Urbana, brindamos a la sociedad profesionales capacitados, bien formados, para que puedan afrontar estos problemas que tiene la nación, y específicamente la ciudad de Puno o la región Puno, como es el problema del DIN. Nosotros consideramos que si tenemos profesionales en los lugares adecuados, en los programas, en los proyectos, en fin, en las diferentes instancias que tienen que ver con el problema de la salud, consideramos que nuestra construcción es bastante grande. Sabiendo de que se tiene el proyecto de nutrición dentro del gobierno regional, el cual hasta el momento no ha dado resultados, ¿qué cree usted? ¿Cuáles serían las deficiencias que está presentando este proyecto de nutrición, esto a nivel de la región de Puno? Mire, a nivel de la región, sí, efectivamente, se ha tenido ese proyecto, ese proyecto ya ha sido, ya ha finalizado, ha tenido un buen presupuesto, más de 30 millones, entiendo yo, pero que sin embargo, desde sus inicios no ha sido bien llevado. Este programa ha sido entregado, pese a que es un programa netamente de alimentación y nutrición, ha sido entregado a otros profesionales, ha sido entregado al sector educación. Yo no quiero con esto decir que los profesionales en educación no estén formados, pero, como ustedes saben, los profesionales somos formados en diferentes áreas. En este caso, siendo un programa de alimentación y nutrición, ha debido de haberse entregado por profesionales del área. Ese ha sido el error, porque se ha gastado millones y no ha habido resultados. Recién en el 2015, este programa ha sido llevado por profesionales de nutrición cuando ya estaba en la etapa final, cuando ya no se podían ver resultados y todo el presupuesto, casi todo el presupuesto había sido votado. Como les decía, este programa, este proyecto ya ha finalizado, sin embargo, tengo conocimiento de que se están haciendo las propuestas para otro proyecto en el gobierno regional. ¿Ustedes exigirían presencia de nutricionistas en este programa, considerando que se vela por la salud e integridad de los niños y adolescentes? Por supuesto, consideramos que nosotros los profesionales de nutrición somos formados justamente para enfrentar estos problemas relacionados a la alimentación, a la nutrición. Tenemos, damos a nuestros egresados la formación adecuada, ¿no? Y definitivamente los programas deben ser llevados por los profesionales más idóneos. A nivel de la región de Puno, ¿cuál es el estado laboral de los nutricionistas? ¿Hay presencia de nutricionistas en todos los establecimientos de salud dentro de la región de Puno? ¿O aún todavía no se les está dando esa cabida necesaria? Eso debería de ser, ¿verdad? Pero sin embargo, consideramos que vamos ganando espacios en la medida de lo posible, pero todavía falta. Falta la presencia del profesional en la nutrición en los diferentes establecimientos de salud. ¿Se conoce de que hay un presupuesto dentro de la Universidad Nacional de Gatilano con respecto a proyectos de investigación? ¿Se están trabajando esos proyectos de investigación de parte de los docentes dentro de esta facultad? Mire, el Vicerrectorado de Investigación está realizando diferentes, si se quiere, está sacando diferentes proyectos para que haya participación tanto de docentes como de estudiantes. Diferentes cursos de investigación para que haya participación tanto de docentes como de estudiantes. Sí, efectivamente, tenemos, cuando se efectúan estos concursos a nivel de estudiantes, la participación de nuestros estudiantes ha sido grata, porque inclusive uno de los concursos en los que corresponde al área de biomédicas, estudiantes de la Escuela de Producción han ocupado los primeros lugares. El último concurso que hubo en lo que corresponde a pósters, trabajos de investigación presentados en pósters, también hemos tenido buena participación, en la cual nuestros estudiantes han ocupado los primeros lugares. ¿Cómo están avanzando acerca de su acreditación? ¿Qué actividades ya se han planteado para empezar esta actividad? El proceso de autogredoración con fines de acreditación se ha llevado a cabo en la Escuela de Nutrición Humana. Nosotros, los primeros días del mes de septiembre, hemos tenido la visita de los evaluadores externos. Ellos ya han realizado la evaluación, nos han hecho algunas observaciones, estas observaciones también ya han sido levantadas. Con esto se estaría concluyendo el proceso de acreditación. Y esperamos los resultados ya finales y con ello la respectiva certificación para lograr la acreditación en la Escuela.